Ana Paula Consorte celebra los 7 meses de su segundo hijo con Paolo Guerrero en Brasil mientras futbolista busca desligarse de la UCB. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte están pasando gratos momentos en Río de Janeiro en el exclusivo departamento que Guerrero tiene frente a las playas de este país. Esta vez la jarota celebró los 7 meses de su segundo hijo de nombre Paolo José en compañía de amistades, hijos y familia. A diferencia de otros cumpleaños donde prácticamente solamente era Paolo Guerrero y ella, ahora Ana Paula se encuentra sumamente feliz al compartir más tiempo con sus amistades y familiares. Esta vez la temática fue bold esponja e incluso Paolo Guerrero se muestra feliz compartiendo con su familia. Sin embargo, aquí en el Perú la UCB sigue buscando una compensación económica para liberar finalmente a Paolo Guerrero debido a que él ha pedido cesar su contrato junto al equipo trujillano. Mientras esto pasa, Paolo Guerrero y la garota están compartiendo en Río. ¿Se terminó con Paolo Guerrero por falta de paciencia? Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se encuentran viviendo en Río de Janeiro y es que el futbolista ha dejado aquí en Perú que sus abogados se peleen con la Universidad César Vallejo para que por fin pueda ser un jugador libre e ir a Alianza Lima. Sin embargo, Ana Paula no quiere ya más vivir en Perú y es que como muestra en sus historias de Instagram ella se encuentra más que feliz viviendo en Brasil, cabe. Sin embargo, acaba de hacer esta publicación en su red social de Instagram donde deja entrever que estaría atravesando por algunos problemas con Paolo Guerrero por falta de comprensión. Y es que hay que recordar que la garota en menos de tres años ha dado a luz dos veces. Una mujer lleva dos años de posparto para volver a sentirse la misma. Dos años para que sus hormonas vuelvan a estar normal. Dos años para... La mayoría de relaciones termina en este periodo debido a la falta de paciencia y comprensión. Sé gentil y paciente con las madres. Se puede leer en el video que Ana Paula Consorte colocó en sus redes sociales prácticamente revelando que está teniendo problemas de comprensión con Paolo Guerrero. Sin embargo, él no puede entenderla porque él es el que no ha parido dos hijos en tres años.